Una de las apuestas del walking es por el tema de los volcanes. Una de las rutas de este año, un poco la ruta estrella, es la ruta por los volcanes de la isleta, ya que pocas ciudades del mundo pueden presumir de tener un núcleo, a pesar de que las islas son todas volcánicas, pero un núcleo totalmente virgen, bastante salvaje, donde dentro de la propia ciudad, dentro de la propia capital, tenemos un núcleo muy importante de volcanes. Es una zona espectacular, un recorrido impresionante, donde la gente podrá no solo disfrutar de ese entorno, sino conocer un espacio que aparentemente, a pesar de que es tan cerca, es muy grande y que nos puede ofrecer muchísimas cosas. Nada más intentar seguir continuando con esta labor. Todas las rutas que se han planteado van guiadas, no es solo caminar, es caminar y poner en valor lo que nos encontramos en el camino, desde los valores etnográficos, geológicos, históricos, arqueológicos. Una de las rutas también este año, hacemos un recorrido por todo un paisaje arqueológico, desde la cueva Caballero, las cuevas Los Candiles, tanto esfuerzo, están haciendo nuestras autoridades por mantenerlo, y todo lo que es el poblado de Acusa Seca y Acusa Verde. En fin, las rutas nos ofrecen un abanico muy importante de espacios diferentes. Hay alguna ruta que en ella solo se camina por cinco ecosistemas distintos. Es muy difícil de lograr en muchas rutas en cualquier sitio. Pues aquí es muy sencillo, en siete kilómetros y medio pasamos por cinco ecosistemas distintos que vamos a ofrecer un abanico impresionante de paisajes, de algo que ver, de nuestra vegetación, todo. Que es una línea que Gran Canaria se ha marcado, que es la del senderismo, la del pateo, si me lo permiten. Es muy importante, como bien decía también el consejero, para dar a conocer esas zonas tan maravillosas y espectaculares, por no decir también interesantísimas, que tiene Gran Canaria. Y que es una forma bonita de que el turista que llegue a la isla de Gran Canaria pues conozca las bellezas que tenemos en Canarias y en Gran Canaria. Una apuesta decidida por este segmento de turismo que hace el gobierno de Canarias a través del resto de las islas también, a través de cada una de ellas. Entendemos que tenemos que seguir apostando por este tipo de turismo. Tenemos sol y playa, a nadie le quepa duda, pero tenemos otras bellezas y otro tipo de turismo que tenemos que seguir trabajando y avanzando en el día a día. No en lo que nos queda, sino en el día a día. Ya es la segunda vez que se hace. Seguimos poniendo en valor el interior de la isla. Seguimos poniendo en valor nuestra naturaleza, que nos diferencia del resto de las zonas turísticas. Saben que las Islas Canarias forman parte de la Macaronesia. Por lo tanto, tenemos una flora y una fauna que son únicas en muchas de sus especies. Y es parte de lo que aprecian quienes nos visitan. Quienes nos visitan y quieren salir un poco de lo que es el barullo de las zonas turísticas y la masificación. Y a la vez que hacer deporte, recorrer la isla y disfrutar de buen tiempo, poder también encontrar unos paisajes que son únicos y experimentar, que es como mejor se conoce un sitio, es el patearlo, el caminarlo y el ir paso a paso descubriéndolo.